¿Qué es lo que buscamos es que sea muy accesible para todos? Lo que buscamos es que sea muy accesible para todos, porque al final de cuentas es una alberca pública que hay que brindar un buen servicio, el agua está climatizada y va a tener una duración de cinco semanas. Empezamos el 17 de julio para terminar el 18 de agosto. Bueno, estamos recibiendo todas las categorías a partir de siete años de preferencia. La alberca no es muy profunda, sin embargo, hay que tener ciertas medidas de prevención. Entonces, a partir de siete años es que los estamos recibiendo. Es una alberca climatizada a 28 grados. Fue en el mes de noviembre que se empezó a trabajar con la climatización y ha tenido muy buen resultado y lo que queremos es precisamente brindar la natación no solamente al alumnado de la escuela, sino al público en general.